Hola, hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. No ha empezado la clase todavía, ¿verdad? Todavía no, en segunditos empezamos. Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenidos. Un gusto nuevamente. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Un gusto nuevamente estar en reunidos para el desarrollo de la sesión. ¿Y Marlon? Licenciada. Sí. Dígame. Le quería comentar, licenciada, que yo ayer no me pude conectar por una razón de que fue fuera de mis manos, ¿verdad? Y fíjese que acá le cuento el contexto para que me comprenda la situación. Acá se había caído lo que era un poste de luz por las lluvias y se había ido la señal de internet y se había ido la señal. O sí, la luz, perdón. Y por esas dos cosas no me pude conectar. Mandé un mensaje ahí en el grupo y fue algo como que, o sea, como no lo pensé que no lo había visto y por eso le informo. El que dice Paúl. Hay un mensaje que dice Paúl. Dice, bueno, ajá, que se había ido la electricidad en todo el pueblo. Sí, 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 exacto. Ese soy, ese soy. Ok. Sí, este, ajá, escribió cuando ya habíamos realizado la clase, ¿verdad? Y fíjese que hasta ese momento pude medio conectarme con un amigo que me dio datos, nada más. Y ahí fue donde yo me pude conectar. O sea, fue algo que no estuvo en mis manos, así que le primeramente disculpa, ¿verdad? Porque no pude asistir. Y segundo, que ojalá que usted pueda, pues, tomar en cuenta lo que le estoy diciendo para lo de la asistencia, nada más por eso le digo. Sí, 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 tiene razón. Y perdón, ¿verdad? Que si no le contesté, sí lo leí. Y este, pues, fíjese que es, usted tiene razón, aquí en algún momento nos puede pasar, ¿verdad? A mí me pasó en el invierno pasado que hubo una tormenta que, o sea, lo mismo, yo en hora de clase y no había energía. Entonces, sí se hacen esas consideraciones, ¿verdad? Claro, esa no es, no es culpa de nadie, ¿verdad? Eso es comprensible completamente, ¿verdad? Entonces, pues, ojalá que, que no, que no nos vuelva a pasar, ¿verdad? Pero eso es bien difícil, ¿verdad? Determinar esa situación es, es bien difícil. Es decir, entonces, está bueno que lo haya dejado en el grupo porque allí está todo el personal administrativo que ve este grupo, ¿verdad? Entonces, ellos también ya están enterados que son los que contabilizan todo completamente, tanto la asistencia como calificaciones. Así que está bien que ustedes lo dejen allí en el grupo, ¿verdad? Para que también el personal administrativo esté con ese conocimiento. Y sí, completamente comprensible. Claro que sí. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Igual, igual me tocó perder la otra clase de inglés. No la pude recibir por lo mismo. Sí. La energía vino hasta como a las diez y media por acá. Fue bien, bien difícil. Gracias. Sí. Así que gracias, muy amable. Sí, claro que sí. Sí, es pues comprensible, ¿verdad? En esta época de lluvia, la verdad que hay cosas que no sabemos que puede pasar como lo que le ha pasado a usted, ¿verdad? Y en algún momento nos ha pasado a todos, ¿verdad? Así que está bien que lo comuniquen en el grupo porque así pues se le hacen las consideraciones necesarias. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? Que pues es un mínimo de 80% de asistencia, tanto en calificaciones también. Entonces, en la medida en que se pueda, pues nos vamos a estar conectando. Y, ok, gracias por, por comunicar, ¿verdad? Bien, pues veamos que para este día iniciamos desarrollando el tema de opciones de pegado. Se prefiere quizás en este tema no ver así como tanta parte teórica como para no ir viendo como la explicación de cada opción de pegado, sino más bien que la vayamos practicando. Cuando hablamos de opciones de pegado, es porque ha habido una copia previa. A esta altura, nosotros sabemos que aquí en la pestaña inicio están las opciones de portapapeles. Aquí está pegar que en este momento está activo. Alguna acción tuve que haber hecho yo para que estuviera activo. Está la tijerita que es para cortar. Buenas noches, Miguel. Bienvenido. Está el ícono de las paginitas que es para copiar. Y está el ícono de copiar formato. Entonces, nosotros sabemos que pegar se activa cuando hay un copiado previo. Buenas noches, Daniela. Bienvenida. Si no hay un copiado, no se va a activar la herramienta pegar. Y si yo aquí desplego las opciones en esta flecha, opciones de pegado, solo tengo una. Que dice que es una opción donde dice conservar solo texto. Y aquí me da una vista previa. De la copia que está almacenada en una memoria temporal o en el portapapeles. ¿Verdad? Así se le conoce. Entonces, vamos a ir viendo las diferentes opciones de pegado, que en este caso no hay muchas aquí. Pero si nos vamos a pegado especial, nos aparecen muchas más opciones. Pero va a depender de lo que tengamos copiado. Esto, por ejemplo, es porque solo se ha copiado un texto. Entonces, dice, ¿cómo queremos pegarlo? Como texto universal sería o texto sin formato. Dice acá en la ayuda, ¿verdad? Pero este pegado no es tanto el fin de todos los pegados que vamos a ver en este día. Que de hecho la tiene ahí la plantilla en la plataforma. Para poder practicar las opciones de pegado. Veamos. Tenemos una tabla de productos con valores. Esos valores pueden ser cualquier cosa. Pueden ser cantidades de producto o puede ser dinero. Así como está, se ve como si fueran cantidades de producto. Entonces, aquí están las diferentes formas de cómo nosotros podemos ir pegando esos datos. Imagínense que tenemos aquí. Digamos que voy a copiar estos números. Y voy a copiarlos. Ya sabe usted que si se selecciona. Y se copia. Aparece en el borde como una línea en movimiento. Debemos ubicarnos en la celda donde queremos esos datos. Entonces, vean que ahora ya aparecen más opciones de pegado. Precisamente porque está activa la opción de copiar. Entonces, aparecen dos, cuatro, siete, diez, catorce formas de cómo se puede pegar. Cuando pasamos el mouse por los botones, vamos teniendo una vista previa del comportamiento. Sabemos nosotros que si presionamos, a ver, voy a presionar control Z. Si presionamos control V, ese control V es un pegado normal. Nos trae los datos, los copia, tal o los pega más bien, tal como los copia. Como el origen de datos. Aquí hay otro espacio que dice con formato. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, esta primera opción es la de pegar. Que es la que se ha utilizado acá. Con control V. La básica. El siguiente dice que pega fórmulas. En este momento no hay fórmulas. Pero digamos que voy a copiar esto y me lo voy a traer para acá. Y le voy a poner aquí fórmulas. Fórmulas en el caso que en esta celda yo tenga una suma, por ejemplo. Miren que cuando ubico el puntero en el icono de suma, aparece allí un atajo. Que si presionamos al más igual, en este caso yo voy a presionar al shift igual como método abreviado. Me aparece automáticamente la suma. Con un rango predeterminado que en este ejemplo es el correcto. Presiono Enter. Esa ya es una fórmula. Entonces me traigo estos valores que ya tienen fórmula porque estos no tienen. Control C para copiar. Me ubico acá y utilizo este pegado que dice fórmulas. Podemos ver que no hay mucha diferencia. Si me ubico aquí en la celda puedo observar de que sí se vino la fórmula. Y automáticamente Excel arrastró y reubicó la suma. El rango de acá es C12, C6. Pero como Excel interpreta y trabaja en base a patrones, entonces ahora dice, ah, ok, entiendo que la suma es ahora de C18 a C22. Con esa opción de pegado. La siguiente dice que es formato de fórmulas y números. Entonces, lo voy a pegar aquí, por ejemplo. Formato de fórmulas y número. Entonces vean ustedes que igual, ¿verdad? Se trajo los números, digamos que le voy a dar un formato a este 15. Formato es aplicarle una negrita, por ejemplo. Por ejemplo, hacerla un poquito más grande. Aumentar el tamaño de fuente. He dejado diferente ese valor para ver la diferencia. Selecciono. Control C para copiar. Me vengo a la celda donde quiero pegar y voy a utilizar esta opción de pegado. Formato de fórmulas y números. Bueno, igual se trajo. Ya vamos a ir viendo las otras opciones para que vaya viendo la diferencia. Aquí igual se trajo la fórmula. Con clic derecho, si me ubico en esta celda, con clic derecho, también puedo ver las mismas opciones de pegado. Ya utilizamos esta. Ahora, esta dice que pega solamente valores. Es decir, que aquí ya no se trajo la fórmula, sino que solamente pegó los valores en esa opción de pegado. En la siguiente opción de pegado, que también lo podemos hacer con clic derecho, ya utilizamos esta como fórmula. Ya vimos la diferencia entre esta y esta. Aquí hay una opción. Aquí tenemos un espacio ya para utilizar el pegado de transponer. Para eso voy a seleccionar toda la tabla hasta los valores. Control C para copiar. Me ubico en la celda donde voy a pegar. Y la siguiente opción de pegado es transponer. Y transponer es esto. Si tenemos una tabla en columnas y queremos convertirla en horizontal, pues ahí con la opción de pegado transponer se puede hacer. Ve aquí los productos, aquí están en filas. Y con esa opción de pegado, ahora los productos están en columnas. En la siguiente opción de pegado, a ver, tenemos estas que ya las hicimos. Dice mantener formato de origen. Me voy a ubicar aquí, en este espacio, donde dice con formato. Mantener formato de origen. Mire lo que hace. Mantener formato. Aquí se me une con la otra, pero véanlo ustedes. Si yo me salgo y dejo, sin hacer clic, solo dejo el puntero ahí. El formato se refiere a que se trajo los bordes, se trajo el formato del número 15, que está en negrita y un poquito más grande. Entonces ese es mantener el formato de origen. En la siguiente opción de pegado dice sin bordes, es decir, si yo por ejemplo me ubico acá y utilizo la opción de pegado que dice sin bordes, se trae los datos sin bordes, tal como dice esa opción de pegado. En la siguiente dice mantener ancho de columnas de origen. Eso, por ejemplo, cuando digamos que intencionalmente voy a hacerlo, le voy a reducir el ancho a estas dos columnas. Las voy a hacer más angostias. Y como ya no necesito seleccionar ni copiar otra vez, porque todavía está activa la opción o la acción de copiar. Entonces solo me vengo acá. A estas columnas que intencionalmente las he dejado más angostias. Y utilizando esta opción de pegado, mantener ancho de columnas de origen. Ya usted vio lo que pasó. No he dado clic, pero hay una vista previa, ¿verdad? Entonces si sucede eso en algunas ocasiones, entonces vamos a la opción de pegado y mantiene el ancho de columnas de origen. Ya utilizamos transponer, ya vemos cómo funciona. Valores, ya vimos cómo funciona. Que si hacemos esa opción de pegado de valores, aunque haya fórmulas, no le va a copiar las fórmulas, sino que solo los valores. Y en esta dice formato de valores y números, que también lo hicimos. Formato de valores y origen, dice ahí. Aquí no vamos a ver como tanta diferencia. Voy a utilizar ese pegar valores, formato de valores y origen. Y para que veamos, voy a seleccionar este rango que incluye la fórmula. Troce para copiar. Y en esa opción de pegado que dice pegar formato de valores y origen. Entonces como solo son valores, formato de valores y origen. Pegó el formato. Hablar de formato es hablar de bordes, del formato que tiene este número 15. Y no se trajo la fórmula porque solo está pegando valores. En las otras opciones de pegado tenemos formato. Vamos a ver por aquí. Aquí, por ejemplo, voy a utilizar aquí esa opción de pegado que dice formato. En formato entonces solo se trae los bordes nada más. No se traen nada más que el formato. Eso es ese pegado. En el siguiente dice pegar vínculo. ¿Porque tenemos aquí un espacio para eso? No. Pegar vínculo. Lo voy a hacer aquí. Esa opción de pegado. Pegar vínculo. Aparentemente es lo mismo. Pero si usted lo ve en la barra de fórmula. Ve que estos valores no están directamente en la celda. Están vinculados a la celda de origen. Y mire, me voy desplazando y voy viendo. Que lo que se ha pegado es el vínculo de la celda original. Entonces, si nosotros cambiamos los valores de la celda de origen. Por supuesto que aquí se van a cambiar. Aquí no hay una fórmula. En el origen hay una fórmula. Pero aquí solo hemos pegado vínculos. Entonces, si aquí nosotros le escribimos. Este, ya no es 15, 25, 30. Vayamos a ver. En ese pegado se ha cambiado. Entonces, si actualizo. Estos valores se van a actualizar los datos vinculados. Sí, Marlon. Una pregunta. Sí. En ese caso, estaba viendo que el vínculo nada más estamos. Se ha copiado, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es, si en ese lado donde se copió. Se le agrega una fórmula. ¿Cambiaría también en esto de acá? El porcentaje. Si aquí le cambiamos información. No, no, no. Si allí, o sea, por ejemplo, usted agrega otra fórmula más. Aquí. Ajá. Y si usted, ahí cambia una, pongámosle una fórmula. Allá también cambiaría todo también. Depende de el origen que tenga. Lo voy a hacer aparte para que lo veamos mejor. Me voy a copiar estos datos. Me lo voy a llevar a una hoja nueva. Para que podamos tener mayor visión. Va a cambiar si el origen de las celdas es el mismo. Bien, esto está a origen. Estos son mis datos de origen. Los copio y, digamos, los pego acá con la opción de pegado de vínculo. Entonces decíamos, ¿verdad? Si yo ahí escribo 15, vea cómo va cambiando. 20 y cómo va cambiando. Entonces su pregunta es, ¿qué si yo cambio la fórmula? Sí, si usted cambia la fórmula, cambiaría todo el proceso del pegado con vínculo. Sí, porque, vaya, en este caso yo, si voy a cambiar la fórmula, la voy a cambiar en B6. Digamos que ya no quiero una suma. Puede ser que ahora quiera un promedio. Entonces ese promedio va a ser 20. Y aquí también se cambió. O sea, si yo cambio las celdas de origen y las vinculadas, que en este caso son las mismas, todo lo que hagamos aquí va a cambiar acá. No sé si por ahí iba su pregunta. Ahora, si yo hago otra cosa en otro lado, ahí sí ya no va a pasar nada aquí. No sé si comprendí o no comprendí su pregunta. No, está bien, gracias. Así era la pregunta nada más. Gracias. Entonces vamos viendo que aquí esta celda está vinculada a la 1. Si yo cambio la celda a 1, aquí se va a cambiar automáticamente. Le voy a poner el producto 6. Aquí le voy a poner el producto 7. Y se va a cambiar, ¿verdad? Ya vimos que esos valores también cambian. Si yo le pongo un 5. Y ya vimos que si cambio la fórmula, también se actualiza aquí. Si yo allí necesito, por ejemplo, un máximo. El máximo de esos números. También se actualiza. Vean ahora que está desactivada la opción de pegar porque no hay una copia activa. Entonces voy a tomar siempre estos datos de origen. Los voy a copiar haciendo clic. Que esta es otra manera, ¿verdad? Haciendo clic en el botón de copiar. Y digamos, voy a ubicarme en esta celda. Y la siguiente opción de pegado es imagen. Eso simplemente es una imagen que no se puede manipular. Simplemente es que esos valores nos los vamos a llevar a otro lugar. Pero como imagen, esto no se puede editar. Luego tenemos la opción de pegado. Aquí ya no nos muestra más opciones. Me voy a ubicar, por ejemplo, en esta celda. Y tenemos la siguiente que es imagen vinculada. En la imagen vinculada tampoco se puede modificar. Pero si ustedes observan en la barra de fórmula, como dice que hay un vínculo, esta imagen está vinculada a esta referencia. Es decir, que si yo aquí hago cambios, aquí voy a ver los cambios. Vea que aquí vamos a ver los cambios en dos lugares. Aquí y en esta imagen vinculada. Si en lugar de producto 3 le pongo producto 8, se cambió aquí y aquí. Aquí le pongo producto 9. Se cambia en los dos lugares porque esos están vinculados al origen. Y lo mismo sucede. Si yo escribo aquí un 25, se cambia esta opción de pegado de vínculo y esta que también es una imagen. Una imagen como tal que no se puede editar, pero como está vinculada, todo lo que suceda aquí se va a actualizar en la imagen. ¿Sí, Carlos? Una consulta, licenciada. Yo podría pegar con un vínculo o cómo es el proceso, si es que lo vamos a ver ahorita, de una hoja a otra hoja. ¿De una hoja? De una hoja a otra hoja. Digamos, asumiendo que siempre son estos nuestros datos de origen, ¿verdad? Yo los copio, me voy a ir a otra hoja y digamos lo voy a pegar ahí. Esa, en este pegado donde estábamos, imagen vinculada. Ahí ya estoy en una diferente hoja. Estoy en la hoja 3 y estoy trabajando en la hoja 2. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya no quiero la función max, sino que quisiera la función min, la función que me va a dar cuál es el mínimo valor de ese rango. Entonces, dice que el mínimo valor es 10. Estos son mis datos de origen. Vamos a ir a ver la siguiente hoja y se cambió porque tengo que revisar que en la barra de fórmula dice que está vinculada a la hoja 2 en el rango de A1 hasta B6. Eso era su pregunta, ¿verdad compañero? Sí, eso era. Me imagino que así es también cuando queremos hacer un pegado de numérico. Sí. De las opciones anteriores que mostró. Exacto. Sí. Ok. Sí, gracias. Ajá. Entonces, ahí vamos a ir viendo pues cuál opción de pegado necesitamos en algún momento. Ahorita la tengo desactivada porque no hay un copiado activo. Vuelvo de nuevo, selecciono mi dato de origen, copio y pues estas opciones ya las vimos. Cómo se va comportando cada uno. Hay un pegado especial en el que básicamente se repite eso. Aquí por ejemplo donde dice todo pues dice pegar todo es un pegado básico. O sea, si yo dejo seleccionado pegar todo aunque no he elegido en qué celda quiero pegar. Me voy a ubicar acá y en el atajo para el pegado especial es control alt V. Entonces presiono aceptar y pues aquí pega todo. Me pega el formato, los valores, los bordes, la fórmula. Eso es un pegar todo. Recuerde el atajo control alt V para el pegado especial. Ya sabemos que nos va a pegar en fórmulas. Valores, solo valores, no pega fórmulas. Formato, ya lo vimos, estas opciones son las mismas que nos aparecen en los íconos. Formato se refiere a que por ejemplo si lo que hicimos con el 15 que tiene negrita, tiene un tamaño más grande y digamos a esta celda donde está la fórmula, le vamos a dejar un color de relleno y vea lo que pasó. Aquí le cambié el color de relleno a la celda y a esta imagen vinculada se cambió automáticamente. Entonces, sí, selecciono los datos, control c, control alt v y digo formatos a aceptar, vea que va a copiar el formato de la celda. Esto ya lo habíamos visto pero ahora está como un poco más claro porque hemos asignado un color de relleno a una celda como parte del formato. Dice comentarios y notas. En este caso no tenemos comentarios y notas pero digamos vamos a agregar en la celda B1 clic derecho dice nuevo comentario. Digamos que a ese comentario vea que se ubica como una un marcador morado. Ahí dice iniciar una conversación. Puedo poner un comentario por ejemplo revisar valor. Ahí ya está comentada esa celda y por ejemplo me voy a ubicar y vea que también cambia la imagen vinculada también cambia. Me ubico en B6 clic derecho nueva nota y la vamos a escribir por ejemplo este número es demasiado bajo por ejemplo y la nota tiene un triangulito rojo. entonces voy a seleccionar todos mis datos de origen los copio me vengo a la celda donde voy a pegar control alt V selecciono comentarios y notas y vean que lo único que pega es el comentario y es la nota. tenemos validación digamos que validación vamos a ver vamos a trabajar en esta hoja quiero ver no quiero llenar tanto las hojas pero digamos que la validación vamos a hacerla en estas celdas hay una clase de validación exclusivamente de validación más me voy a adelantar un poquito para que veamos esa opción de pegar selecciono por ejemplo estas celdas en la pestaña datos selecciono esta herramienta que dice validación de datos que son dos rectángulos con un aceptar y un rechazar y por ejemplo le voy a decir que me permita una lista y en este origen no se preocupe si esto no lo entiende ahorita aunque está un poco comprensible pero tenemos una clase exclusivamente para validación selecciono mi dato de origen presiono aceptar y vean que a la celda se les ha ubicado una flecha esta es la validación que acabo de hacer yo voy seleccionando esa es una validación entonces selecciono copio me ubico en estas celdas control al v para pegado especial validación aceptar lo único que ha pegado es la validación en esta celda no ha pegado otra cosa solo la validación se vinieron los comentarios y las notas pero se vino la validación únicamente luego tenemos todo utilizando el tema de origen eso es básicamente lo mismo si yo si yo copio ya está seleccionado ya no necesito seleccionarlo otra vez ni volver a copiarlo verdad sino que solo me ubico en la nueva ubicación en la nueva celda y eso va a traernos todo todo utilizando el tema de origen entonces vea que nos trajo todo nos trajo la validación el comentario la nota la fórmula el formato nos trajo todo tal como dice la opción todo excepto bordes está un poco comprensible ¿verdad? ¿qué esperamos? pegue todo excepto bordes todo excepto bordes justamente como esperábamos que sucediera ancho de las columnas ya lo vimos también digamos que por ejemplo yo tengo estas columnas ahora voy a hacer como lo contrario en el ejemplo anterior reduje ahora voy a hacer las más anchas bien anchas entonces en ese pegado especial ancho de las columnas entonces aunque esté más ancha lo que hace es solamente pegar el ancho de las columnas nada más formato de números y fórmulas que también ya lo vimos en uno de los botones y aquí está el formato de números y fórmulas aquí no se no se viene la validación solo se viene como digamos el formato predeterminado de Excel y están los otros que dicen formatos de números y valores vamos a ver lo voy a hacer aquí formatos de números y valores y básicamente lo mismo aquí no se trae la fórmula solamente valores con el formato predeterminado de Excel esta opción está en gris porque no hay formatos condicionales hay una clase exclusivamente para hablar de formatos condicionales más lo voy a hacer solo para hacer el ejemplo voy a seleccionar este rango y en la pestaña inicio formato condicional hay varias opciones en su momento nos vamos a tomar el tiempo hay una clase exclusiva para formato condicional y por ejemplo esta regla es mayor que aquí es el valor predeterminado si lo podemos cambiar que está diciendo es mayor que 20 aplica el formato a esas celdas que son mayores que 20 y las está dejando predeterminadamente con relleno rojo claro con texto rojo oscuro no se lo voy a mover y se lo voy a dejar esto nosotros se lo podemos cambiar perfectamente ahí ya apliqué un formato condicional entonces digamos que me ubico en la nueva celda a ver no lo copia y ahora se activa todos los formatos condicionales de combinación entonces se trae los formatos condicionales ¿verdad? ¿verdad? operación ninguno sumar restar multiplicar dividir en el caso que tengamos voy a duplicar voy a volver a copiar le voy a hacer un pegado normal voy a presionar control V que ese es el pegado básico el normal que me trae todo me trae formatos me trae fórmulas validaciones y todo todo qué sucedería si yo me ubico aquí por ejemplo y en la operación elijo sumar mire lo que ha pasado ha sumado le voy a dar control Z para que lo vea de mejor manera así lo tenía yo tenía seleccionado este ram solo ese por ejemplo y acá selecciono copio y mire el efecto que tiene cuando presionamos la operación sumar qué ha sucedido realmente ha sumado le voy a dar control Z para que lo vea tenemos valores de 15 20 10 25 30 presiono control Y para repetir la acción ha sumado exactamente el doble del valor o sea el mismo valor ahora tenemos el doble no sé si se ha comprendido esta parte entonces eso así es como se comporta esa operación de suma tal vez en algún momento se necesita hacer esa operación de decir vamos a duplicar esos datos entonces se puede hacer fácilmente sin hacer ninguna fórmula el doble de los datos si se presiona restar entonces hace como lo mismo verdad o sea ahí siempre vamos a tener un ser verdad restar porque es como el 30 menos 30 nacer dice que no entendió vamos a ver voy a dejar así los valores y digamos que voy a voy a hacer algo voy a dejar un uno aquí voy a dejar un uno en todos voy a dejar un uno en todos y digamos que voy a copiar estos estos son mis datos original lo voy a copiar me voy a ubicar acá y vamos a ver el efecto que tiene operación sumar qué es lo que ha hecho los valores de origen le ha sumado los valores que tenía mi segunda tabla estoy haciendo un ejemplo parecido porque el ejemplo anterior que hice es que sobre los mismos valores hice la operación entonces ustedes pueden hacer las operaciones sobre los mismos valores tal como lo hice hace un momento o en otro valor dependiendo de los datos de origen con valores que tengamos en una segunda tabla y con intención le puse número uno a todo para que viéramos que hay una suma 15 más 1 20 más 1 10 más 1 ahora qué sucede le voy a poner siempre a ver le voy a poner le voy a dejar esos mismos valores para que se comprenda mejor en la operación de restar presiono aceptar y qué ha sucedido los valores de la segunda tabla le ha restado los del origen se acuerda que teníamos 16 menos 15 1 21 menos 20 1 11 menos 10 1 eso es lo que ha hecho no sé si se ha comprendido un poco más o todavía no vamos a ver ok vamos a ver ahora las siguientes operaciones le voy a dejar ahora intencionalmente le voy a dejar el número 2 para que veamos el sentido que tiene lo voy a probar con el 1 y luego con el 2 que esperaría yo que si va a multiplicar estos valores por estos pues vamos a tener lo mismo porque está multiplicando por 1 entonces ahí lo podemos ver porque multiplicó 15 por 1 20 por 1 ahora lo vamos a hacer con el ejemplo del 2 y lo estoy haciendo en todo como para que veamos el entonces copio el origen me ubico en la nueva celda entonces aquí espero el doble ¿verdad? 15 por 2 20 por 2 10 por 2 multiplicar y ya hecho eso ahora fíjense que no voy a cambiar estos números para que vayamos viendo el resultado que va a tener cuando se divida la sección copiada es esta me voy a ubicar en esta celda de E17 dividir aquí lo que va a pasar es que va a dividir esto entre esto 30 entre 15 40 entre 20 aceptar y ha dejado pues precisamente como como la división es la operación inversa la multiplicación entonces eso es lo que pasa puede ser que en algunos casos usted necesite aplicar ese tipo de cosas a veces esto es un poco más rápido que quizás estar haciendo una fórmula aunque este tipo de fórmulas tampoco es que sea tan difícil pero observe ustedes esas opciones de pegado que están disponibles luego tenemos así han levantado su mano Carlos y José Carlos primero luego José adelante era la duda anterior no la bajé la mano ok ok José si como como saca el pegado especial el recuadro que no no me fijé con con método abreviado control alt v se lo voy a escribir aquí la tecla control más alt más la letra un ese es el método abreviado también lo tienen disponible con clic derecho opciones de pegado en este momento está inactivo porque no tengo un rango copiado esta es otra ruta y la otra que voy a copiar para para que se active y la otra es venirse acá a pegar el ícono pegado especial ok ok y el atajo que yo les he mencionado verdad que es mucho mejor utilizar atajos pues es más rápido ni que fuera difícil las otras opciones pero muchas veces utilizar los métodos abreviados de teclado es todavía más más ágil entonces ahí está el método abreviado gracias ok y pues acá tenemos una opción que dice saltar blancos digamos que tenemos voy a pegar aquí esta los mismos datos voy a borrar digamos un valor de aquí voy a borrar un valor de acá y nuevamente verdad digamos que voy a copiar estos datos para ver el efecto quizás voy a hacer un cambio le voy a poner allí 10 le voy a poner aquí 15 le voy a poner 50 y 40 digamos que he cambiado los números entonces voy a copiar estos números y aquí vamos a elegir la opción que dice saltar blancos entonces a ver aquí no me a ver lo voy a borrar de acá de aquí lo voy a borrar lo copio saltar blancos y ahí está vean ustedes que que esperábamos a ver lo borré de los datos de origen que esperábamos con un copiado y pegado normal y eso lo voy a hacer aquí vea que esto está el el copiado está activo me voy a ubicar en esta celda y voy a presionar control v pegado básico mire lo que ha pasado ha pegado lo mismo idéntico me ha dejado la celda en blanco que está en el origen entonces lo que sucede con el saltar blancos es que esta se la saltó pues o sea este blanco en el destino se lo salta entonces yo ahí puedo decir ah no es un veinte es un trece si yo copio lo voy a volver a cambiar para que veamos el cambio cinco vamos a dejar en blanco esa celda veinticinco treinta quince los he cambiado copio los números me vengo acá saltar blancos y vea que cambia todo lo demás pero la celda que está en blanco no la toca o sea se la sale verdad no así cuando hacemos un pegado básico de control v que ya vimos el comportamiento si yo copio y pego pues obviamente si aquí hay un blanco pues aquí en el pegado también va a haber un blanco pero en el saltar blancos se lo salta transponer ya lo vimos en el caso que ustedes tengan una tabla horizontal y la quieran pasar a vertical pues con transponer lo pueden hacer y viceversa pegar vínculos también ya lo vimos me voy a ubicar por ejemplo acá pegar vínculos y aquí ya sabe lo que hace ¿verdad? pega el vínculo del origen vea vea la barra de fórmula ese 13 de dónde salió me lo inventé ese 13 lo puse nomás como ejemplo lo que estaba explicando es que en esta opción de pegado la opción de saltar blancos ajá es que explicaba yo la diferencia por ejemplo voy a poner otro número voy a poner un 9 ¿verdad? cualquier número entonces digamos que yo necesito actualizar una segunda tabla a partir de mi tabla origen por ejemplo entonces se explicaba que si hacemos un copiado y un pegado normal que lo hice aquí lo voy a hacer acá otra vez pues se pega así ¿verdad? si en el origen hay una celda en blanco pues por supuesto el pegado básico va a ser una celda en blanco entonces yo aquí puse cualquier número para hacer el ejemplo de saltar blanco entonces como esto está copiado me voy aquí me vengo acá y cuando selecciono el saltar blancos y aquí yo los cambio como para que ustedes puedan notar la diferencia aquí hay un 7 aquí hay un 15 20 10 lo cambio para que noten la diferencia ¿qué espero yo? que en lugar de 5 aquí hay un 7 que este 9 se mantenga que en lugar de 25 hay un 15 eso se espera control c pegado especial saltar blancos y es en efecto ¿verdad? se copiaron se pegaron todos los otros valores y este pues se lo saltó ¿verdad? ni le hizo caso siquiera entonces ese es el saltar blancos y pues ya vimos las opciones de pegado especial no sé si tengan alguna duda respecto al tema la opción de portapapeles es esto ¿verdad? si ustedes aquí lo que acabo de hacer es activar el panel portapapel se activa con este iniciador que muestra todos los elementos que ha copiado en el portapapel con esto y si ustedes por ejemplo quieren ver el panel de portapapel ¿verdad? ahí lo pueden ver con este ícono de inicio veamos cómo funciona fíjense que a ver cómo nos va con esta de copiar formato porque en realidad esto este si lo aplicamos yo le apliqué el relleno amarillo manual pero este no se lo he aplicado yo este es un formato condicional que si ustedes ya se dieron cuenta a medida yo cambio la condición si yo allí pongo un 8 desaparece ese formato porque es un formato condicional no está manual entonces por ejemplo si me ubico en esa celda y activo copiar formato que es la brocha y digamos vea que el ícono a la cruz blanca gruesa lo acompaña una brocha y si hago clic en la celda donde yo quiero ese formato no es que ha copiado el formato de relleno y de y de color de letra porque si yo le vuelvo a poner un un 18 mire como queda ha conservado el borde porque toda esta celda tenía un formato el borde y el formato condicional entonces se lo trajo ¿verdad? el formato condicional ok vamos a repetir lo de copiar formato voy a presionar control z ahí estábamos entonces voy a seleccionar estas tres celdas que tienen formato este manual y este condicional aparte del manual y el condicional ya venía con bordes o sea hablando de formato es hablar de apariencia entonces selección las celdas a las que quiero copiar el formato presiono la brocha y me ubico a las celdas a las que le quiero aplicar el formato selecciono las celdas y ahora pues el formato se ha copiado y vendido se ha traído los bordes el formato condicional y el relleno que yo le hice no se trajo la nota no se llevó la nota porque la nota no es parte del formato el formato solo es los rellenos los colores de letras los de grita las cursivas no se si ahora se comprendió el proceso de copiar formato sí ok buenísimo entonces acá tenemos las opciones del portapapeles acá dice copiar como imagen dice como en pantalla formato imagen vamos a ver ok ahí se ha copiado normal entonces el lo que teníamos que desarrollar y comprender este día eran las opciones de pegado diversas juntamente con el pegado especial que es el tema correspondiente a este día pues lo hemos desarrollado lo hemos cubierto no sé si alguien más quisiera hacer un aporte espero haya quedado claro estamos ya a segunditos de terminar o solo vamos a esperar no más la hora puntual como para lo perfecto excelente Ricardo y Daniela buenísimo disculpe buenas noches una consulta dice que no entiendo del todo la parte para hacer el laboratorio ajá ok no sé si estoy muy tarde para brevemente me dijese algo por favor vaya le voy a mostrar el laboratorio el mensaje que les habían enviado es que ahora les iban a tomar la calificación decía que todos los jueves a las nueve de la mañana les iban a estar tomando su avance ahorita le muestro la cosa es que no puedo ingresar para hacer el laboratorio no sé si soy yo no he entendido para poder ingresar y hacerlo ok 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 buenas noches a los que se tengan que salir por compromiso ya lo pueden hacer yo me puedo quedar aquí con el compañero ok le voy a mostrar le voy a mostrar vamos a ver como la primera vez vaya estoy en google ahí correcto entonces buenas noches en ese momento me voy a retirar porque tengo otra clase muchas gracias buenas noches claro que sí bien ahí usted escribe online o lo escribe o hace clic en el enlace que le compartieron al video entonces ahí buenas noches ricardo entonces ahí le va a aparecer que usted tiene que ingresar a ver quizás me voy a ir a una nueva pestaña para que lo pueda ver mejor ya lo ya lo ya lo ya lo escribí de lo que acuerdo que usted acaba de poner pero todavía no le aparece excel básico verdad o sí o le aparece cómo le aparece no 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 lo que he hecho es copiar lo que usted acaba de escribir ahí pero yo no yo no he ingresado ahorita entonces esa es la ruta verdad ya sea que lo escriba o que haga aquí el enlace que le envía y le va a aparecer esta página buenas noches Roberto le va a aparecer esta página en el que usted aquí puede presionar aquí donde dice ingresar o aquí donde dice iniciar sesión ingresar entonces aquí en el correo electrónico usted escribe el correo con el que se inscribió ah muy bien ajá y allí también le enviaron la contraseña ajá allí también en ese correo le enviaron la contraseña entonces cuando usted le escribe presiona iniciar sesión y ya entonces ya le va a aparecer el módulo de excel básico entonces ya usted solo presiona hace clic en excel básico y le va a aparecer las cuatro secciones que vamos a cubrir en este caso vamos en la sección uno entonces hace ajá hace clic en la sección uno muy bien y ahorita y le va a aparecer verdad todos los temas que se van a desarrollar en la sección cada librito de esto representa un tema que vamos a ir desarrollando por día y estos son los videos correspondientes a cada clase abajo de los videos le va a aparecer un enlace en el que puede descargar un archivo para poder practicar y los laboratorios son los que le aparecen con este cuadrito y este lápiz este laboratorio ya lo tuvo que haber hecho cuando usted selecciona las opciones usted presiona enviar le va a aparecer una calificación y eso es lo que se le registra en con los académicos de inglés corporativo este es el otro laboratorio hay un micrófono que no entiendo cuál es el que me está sentado ruido ¿cómo? aquí hay un micrófono además ok ya estuvo ya el siguiente laboratorio ¿verdad? usted conté y lo envía eso es todo bueno también puede hacerlo entonces le agradezco mucho por su ayuda y la cosa es que hasta hoy tiene que tener hasta este este ya lo tuvo que haber enviado si no lo ha enviado envíelo hoy mire que está bien cortito los laboratorios son cortitos para que los pueda enviar muchas gracias por su ayuda gracias claro que sí con gusto feliz noche feliz noche un gusto los espero mañana buenas noches gracias 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 Gracias.